¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Char y bienvenidos a esta semana de Halloween donde vamos a intentar acabar jueguillos con esta temática tan bonita, tan creativa del Halloween. Bueno, este juego, la neta nunca la puñetera vieja la había visto, pero se ve buenón, ¿no? Para empezar, tranquilos, algo leve, ya saben que me pongo nervioso con los juegos de temática así como de horror. Y esta está muy bonita como para empezar, ¿no? Para calentar motores, para algo así, la neta, algo bonito, algo calaveroso, algo que nos vaya metiendo en temática, ¿no? Lo que veo es una onda como los de tipos nubros, pero miramos mucho la tensión, que está muy bien hechosito, ¿eh? Como para nunca antes haberlo visto. Está chidim, está chidim, me para acá, mi amigo, vamos a llenar una bolita y me la voy a llevar para matar a este homie. Pum, 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 pum. Algo que no me... Ahorita noté, eso está horrible. ¡Aha! ¡Ah, está! No puedo saltar hacia abajo. Bueno, nadie puede saltar hacia abajo, pero... No puedo descender plataformas, vayan, ¿no? Que en un juego como estos es vital. Luego este carnal que corre, bueno, camina lo más lento posible. Sí desespero un poquito la mitad ¿Para qué miento, no? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ay, ay, ay! Mientos, cuche diamantote loco Esto me da más jueguito Para que más rápido se hagan Se hagan Bolita, bolita de fuego, bolita de luz Para que se vayan más rápido Al más allá donde pertenecen mis amigos ¿Qué chingas están haciendo aquí? ¡Eh, eh! Váyanse, váyanse, váyanse ¡Váyanse, papayos! ¡Bum! Eso fue este, chusa ¡Eco, eco, eco, eco! ¡Eso es mío, eso es mío! Se ve muy bonito, se ve como que muy estilizado Bien sabrosón Me hubiera gustado jugarlo en esos tiempos En las maquinitas Porque estaría muy... ¡Ay, cabrón, un jefecín! ¡Qué bonito se ve! Venga, Frankie, venga, Frankie ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer, amigo? A ver si me alcanzas acá arriba ¿Qué tranza, eh? ¿Eh? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Pérate! Aguanta, aguanta la vara Aguanta, vara Aguanta, vara Aguanta, vara ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Listos! Ya tengo más Más este... ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Pérate, fíjate! ¡Esa! ¡Ándele, papu! ¡Ándele! Ven acá, ven, pinche zombie ¡Acá, carnal! ¡Cháñale, cháñale! ¡Me aventaré, me aventaré! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Órale! ¿Falta otro? ¿Más? ¿Más golpes? ¡Ándale, ándale, hijo! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Lo que traías ahí, mi buen Franks! ¡Mi buen Franks! ¡Ya me muevo rapidísimo! ¡Qué diferencia! ¡Sí me recuerda así toda la frustración de caminar todo lentito como en Snow Brush! ¡Vale, quítense por todos! ¡Quítense, perrines! ¡Por aquí se va! ¡Ay, pinche avestruz! ¡Qué pedo! ¡Eso, eso, eso! ¡Mos amigos! Aquí esto es rápido, esto es convenientemente rápido ¡Ay, quiero eso! Ya lo tengo, pero lo quiero ¡Nueve mil puntachos por ocho! ¡Ocho! ¡Son un buen de puntos! No voy a hacer las matemáticas ahorita No porque no sepa, sino simplemente porque no quiero ¿No? Para eso está el juego, ¿no? En la saga A ver, deja llevarme esta bolita ¡Ajale, pinche avestruz! ¡Ah, no le di, maldita sea! ¡Opa! ¡Ah, hijo de tu madre! Estaba escondidito ese pinche chaparrín Pinche cuasimorito, ven acá Lo voy a aventar desde arriba para que te vuela acá No, mejor no porque el premio cae aquí abajito ¡Te lo dije! ¡Corre, mi hermano! ¡Corre! ¡Sí! ¡Mil puntachos! ¡Cómo no! ¡Mil puntachos más para mi cuenta personal Del mejor jugador de este juego Porque dudo que alguien más lo esté jugando en este momento O quién sabe, la neta Pero está bonito, ¿no? Está bonito, está, está muy malón ¡Ay, espérate, 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 pinche! ¡No, espérate, cuasi! ¡Ay, hijo de tu madre! Se acercó El más chiquirrín es el que más nervioso me pone ¡Hijo de su madre! ¡Quiero eso, quiero 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 eso, quiero! ¡Ay, hijo de su madre! Creo que no lo agarré ¡Sepa la roma! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Ámonos! Y ahora sí me lo regresaron, mira ¡Qué buena onda! ¡200 puntos para eso! ¡Fui! Ni siquiera, ni aunque me pusieran más, más fueguito o algo, ¿no? Venga, ¿qué más nos vamos a topar ahorita? ¡Eso! No, estos jueguitos eran nada, o sea, era así como de ¡Ah, son unos monstruitos y tú los tiras! ¡No hay historia, vaya! ¡Ay, hijo de tu madre, pinche fantasmita! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Este güey se quedó a la mitad! ¿Ahora qué hago? ¡Ahora qué hago! Bueno, pues tengo que esperar a que se deshaga el carnal Tengo 30 segundos, carnal Estoy paradito al lado del tiempo Su cara de que se está pudriendo el amigo ¡Tú salte de ahí, güey! Para que te pueda otra vez volver a quemar Para que te pueda volver a quemar, amigo No sufras más 15 segundos, maldita sea ¡Apúrate, canal! Ahí está, ahí está Vale, vámonos, vámonos Hijo de tu madre Me lo estabas poniendo Mira, 7 segundos con 9 décimos Centésimas No sé cuántas sean Pero son 9 2, 5 Venga, échenme lo que quieran Yo me rifo Yo me rifo como los grandes ¡Ay, güey! Esto es la música ¡Ahora qué carajos hago! ¡Ay, ay, ay, ay! Te había detenido, hijo de tu madre ¡No, espérate, espérate, espérate! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Ay, espérate, espérate! ¡No te pongas loco, carnal! ¡No te pongas loco! ¡No te caigas! ¡Ah! ¡Chinga! ¡Ah, diablos, diablos! ¡No, no, no! ¡Vente al algo, vente al algo, vente al algo! ¡Eso, eso, eso! ¡Ah, rayos! ¡Yo quiero eso! ¡No, no, señor! ¡Pérase, pérase, pérase! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lovate! ¡Papá, papá, papá, papá! No se enganches Denme algo que corra más rápido ¡Ah, mira, había vente unas pinches bolotas de fuego, carnal! ¡Parezco dragón, hijo! ¡Parezco the dragon! ¡Eso, ya estamos en el bosque, mira! Como estamos en el bosque Ya el bicho de música se puso tecno ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah, la madre! ¡Eso es que se sigue! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Bola de fuego! ¡Órale, pinche cuasimodo! ¡Muerte! ¡Cuasi! ¡Ey! ¡Mr. Cuasi! Ahí está ¡Ah, no, pues sí! ¡Ja, ja! Le dije, ¿qué pedo? ¡Ya la tiré! ¡A dónde, agarra, agarra, agarra! ¡Ah! ¡Uuuu! ¡La azulita es la que me pone rapidón! ¡Rrrrrrrr, rápido, rapidón! ¡Venga! ¡Venga! Estoy... Vengo con ritmito, mis amigos ¡Vengo con ritmibrips! Écheme, écheme, écheme Eso, Fantasmin loco primero Chinga, se me caí No, no, Quasi, no, no, no No puedo agarrar esa pinche bola, maldita sea ¡Vale! ¡Al demonio! ¡Ah, todo se traba, todo se traba! ¡Vale, sí, más rápido! ¡Órale, Fantasmin! Ese Quasi, ¡uh! Ese bicho y Quasi no se le esperaba El amigo ¡Yes! 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 En este ya estamos En el Bosque Encantado del Mal Donde hay fantasmas Zombies Quasimodos y momias ¿No has visto un pinche? ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Férense, férense, férense, férense! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡No manches! Ese pinche eructo Fantasmal Están más duros, muy poquito, ¿eh? ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! Ahora sí, ahora sí, ¡bum! O sea, hijo, te salvaste, carnal Te salvaste ¡No! Yo quería eso No sé qué es, pero yo lo quería ¿Vas, cabrón? Ya ¡Muere! Vamos, 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 vamos Mil, mil varitos Claro que sí Los acepto con todo orgullo y honor Porque trabajé por ellos El 5 es el jefazo, ¿no? Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué damos nos va? ¡Ay, cabrón! Ya pensé que me iba a morir Ya sé que... ¡Y... ¡Muéranse! ¡Muéranse! No se metan conmigo, mis amigos Si no quieren salir muertos ¡Ey! ¡Ey! ¡Chelumiesita! Ahí te va, mijo Ahí te va Desde arriba Vamos a ver qué sueltas Mientos, mientos No sé si ya la tenía Pero te lo agradezco Porque así podré moverme más El rapidongo Tengo un fueguito No sé qué significa Seguro es mi vida O algo así Vamos a ver ¡Chingo a su madre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 Yo estoy pegándole ¡Ajá! ¡Ajá! No me peguen, please No me peguen tan fuerte ¿Qué pasó? ¡Son como ch... ¡Ah! Son gargolibrips No esperes, señores Pues, señores, señores ¡Ey! ¡Ey! Aquí tranquilo Todos somos amigos ¡Ah! Vale, madre Son todo y patatibrips ¡Ah! ¡Se movieron! ¡Se movieron! ¡Sí le di! ¡Sí le di! Esto es como... ¡Ah! ¡Pinche! ¡Ahora viene! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No, no! ¡Parense! Es una zombi... ¡Ay, cabrón! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah, pendejo! ¡Se me zafó! ¡Ay! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Ah, mira! ¡De cagada! ¡De cagada! ¡Mira! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Quiero ir rápido! ¡Quiero ir rápido! ¡Quiero ir veloz! ¡Quiero ir fuerte! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! 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 ¡Ay! ¡Parense! 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 Si esto fuera de los matriotes ya había perdido mi dinero o el dinero de las tortillas de la jefa! ¡No! ¡Chingo contigo! ¡Fire up, bitch! ¡Fire up! ¿No significa que... ¡Chingada! ¡Ya! ¡Déjenme en paz, perros! ¡Dale! ¡No, man! En esto ya hubiera muerto asquerosamente... ¡Pero horriblemente, perro! ¡Toma! ¡Échame otro! ¡Échame otro! ¡Échame otro, hijo! ¡Chíngale! ¡Espérate! ¡El perro no es mi cabeza, cabrón! ¡Ven aquí, tu cabrón! ¡Sí! ¡Ya llevaría, qué? ¡Unos 20 pesos! ¡No, llevo como 5, eh! ¡Apenas un cuartito! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Es que estoy muriendo asquerosamente! ¡El chiste es no morir! ¡Cabrón! ¡No es que te mueves un chingo! ¡Aaah! ¡Qué pinche! ¡Pedo fantasma! ¡No es un ereto fantasma! ¡Chíngale su madre! ¡Chíngale su madre! ¡Ah! ¡Chíngale su madre! ¡Viene aquí, viene aquí, viene aquí! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Esta güey se muere! ¡Esta güey se muere! ¡Ey! ¡Ey! ¡Carajo, carajo! ¡Es que ustedes andan bien! ¡Oh, pi! ¡Están chetados! ¡Carajo! ¡Ven, ven! ¡No me digas que estas ganas tienen! ¡Chíngale! ¡No! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido, mi hermano! ¡Rápido! ¡Esto! ¡Esto se fue y se va! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No se había muerto! ¡Pensí que nada más le faltaba uno! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, mi hermano! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Por fin, señoras y señores! ¡Estos vatos se murieron por fin! ¡Pinches gargolitas, carajo! ¿Qué les había hecho yo? ¡Yes! Pasamos el tercer nivel. Aparte tiene como todo el estilacho. Como si fueras llegando a un pinche disco o algo así de los 70's. ¡A ver, espérense, espérense! ¡A ver, espérense, espérense, espérense! ¡Amblos, ámblos a la goma! ¡Amblos a la goma! No parece, pero se está poniendo difícil, ¿eh? Se está poniendo así complicadito. Ya empiezan a aventar más cosas, empiezan más rápidos, cosas así. Entonces sí me están metiendo en problemas. ¡En problemas! ¡Ah, rayos, rayos! ¿Qué me deparará el destino? ¿Cuántas? Mira, le voy a echar otros 5 pesitos, ¿no? Bueno, 3 pesitos. Vamos a ver si con eso la acabamos. Le había puesto 5. ¡Ahorita! ¡Ay, cabrón! Le había puesto 5, pero ahorita le puse 3. Ya que llevo 8 pesitos aquí, ¿no? Y la neta, para una maquinita es demasiado. Es demasiado gastar 8 pesos para acabar una máquina. ¡Sí! Por ejemplo, King Nook Fighter con una ficha. Este... ¿Cómo se llama? Este... Tromblepub con una ficha. Snow Bros con... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, no! Tromblepub como con 2, 3. La neta sí estaba... ¡Aper, aper! ¡Ah, qué madre! Es que no se forma, chingada. ¡Esto es Halloween! Tensé, quítense, déjame ese Diniarito. No me lo dieron, cabrón. ¡Ay, rápido, rápido, rápido! ¡Eso! Es que con esta pequeña velocidad ya es un parote. Ya es un verdadero parote. Vamos a ver, vamos a ver. Queremos ver qué nos depara. La neta del tercer nivel estuvo cabronsísimo. ¡Hijo de tu! ¡Muchas chingaderitas! ¿Por qué no se queman con ellos? ¡Por qué no se queman con ellos! ¡Maldita sí! ¡Ay, ya gasté un pesito! Y es que ese pinche pedo fantasma nunca me lo puedo... ¡Hijos de su madre! Ya ven. ¡Ut! ¡Chinga ya! ¡Por fin, por fin! ¡Caramba! Es que eso es imposible. Este carnal, si no está bien puesto... No puedo matarlo. ¿Sabes? Ahí se queda el contín. Este güey ha quemado desde hace rato. Eso, eso, eso. Un diamantibre. ¡Venga! Lo acepto con... Toda la emoción inventada. Este es jefazo, ¿no? Debe ser el jefazo. ¿También la música? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuatro madrazas le tengo que acomodar. ¡Hijo de tu! ¿Es un robot ninja? Esqueleto ninja robot. Eh... Ah, no, no es robot. Nada más tiene una. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ese güey abrió un pinche portal. No se anda con jaladas, eh. ¡Ay, dale, carnal! Me tengo que dar cuatro chingadasas. ¡Ay, viene de este lado! Lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¡Pégale, pégale, pégale! ¿Ya le di? Sí, sí, le di, sí, le di. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí está! ¡Mientos de di otra vez! ¡Ay, cabrón! ¡Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí! ¡Me caí, me caí, me caí, me caí! ¡Hijo de tu madre! Ya estabas ahí, carnal, ya estabas ahí. ¡Sí! Pero me mataron. ¡Agarra algo, agarra algo, aunque sea! Y aquí dejamos este capítulo de... ¿Cómo se chingaba se llamaba? ¿Algo de Nightmare Dark Nightmares? ¿Algo así? Bueno, ahorita lo veremos. Ahí lo pongo en el título. Nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie. Suscríbanse, denle like, comenten. Y todo, a ver si les gusta este pequeño especial que vamos a tener toda esta semana de Halloween. Yo soy Chan, nos vemos en el siguiente video de la serie. ¡Bye!